Sabe cómo hacer para poder mi vida en el tablero Hazte lo que quede conmigo y me roba mi alma Hazte lo que quede conmigo y me roba mi alma Hazte lo que quede conmigo y me roba mi alma Hazte lo que quede conmigo y me roba mi alma Hazte lo que quede conmigo y me roba mi alma Márcalo, márcalo Quiero darte tanto amor, tanto amor Quiero darte tanto amor, tanto amor Quiero darte tanto amor, quiero darte Quiero darte Solamente quiero darte un poco de calor Y que cuando tengas frío, tengas tanto, 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 tanto frío Tanto como yo, quiero darte tanto amor, tanto amor Quiero darte tanto amor, tanto amor, quiero darte